Hermano Kevin, pasa el hermano, gusto de ver a Kevin, un aplauso a Kevin por favor, amén, te miras bien tremendo, Dios le bendiga, a ver si el encargado de la computadora acá me ayuda, Dios le bendiga, póngase de pie, es un placer para mi estar nuevamente con ustedes, denle fuertes palmas al señor. ¿Quién vive? Solo esta línea, ¿quién vive? Y esta es a su nombre, ¿sabes? Mientras el hermano me ayuda acá, que maravilloso Jesús, amén, que grandes cosas las que está haciendo Dios, dice la palabra de Dios en San Juan 14, 14, si algo pidieras en mi nombre yo lo haré, amén, ¿cuántos dicen amén a eso? Y yo le añado ahí, y dice ahí, yo le añado ahí en mi pensamiento, atentamente Jesús, amén, diga conmigo atentamente Jesús, si algo pidieras en mi nombre yo lo haré, amén, Dios es bueno, maravilloso, me gozo nuevamente de estar con ustedes, mi familia, ustedes son mi familia, amén, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén, es bello para mi estar en este lugar nuevamente, me dan unos segundos, vamos a ir con el hermano acá, denle fuertes palmas al señor. Amén, ¿estamos listos? ¿Cuántos están contentos? Levante la mano el que esté enojado entonces, tenga cuidado, amén, vamos a ver si me va a ver esto, amén. ¿Cuántos están alegres? Amén, antes de cantar quiero decirles que Dios está haciendo grandes cosas en mi ministerio, en mi vida, en la vida de otras personas donde Dios me ha permitido ir, y bueno, doy gracias a Dios porque esta, esta es la iglesia que Dios usó y que sigue utilizando para que yo pudiera llegar a esta nación de Estados Unidos y yo los amo a ustedes, amén. ¿Cuántos están alegres por eso? Amén, esta canción sin pérdida de tiempo la voy a cantar con ustedes, si yo les digo así, la tristeza, ustedes van a decir va para afuera, amén. Vamos a ver, y la tristeza, y si yo les digo el dolor y la pobreza, ahora tres veces, fuera, 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 estamos en clase. Amén, la tristeza, el dolor, la pobreza, amén. Amén, denle fuerte palma, señor, vamos a ver si es cierto. Amén, la tristeza, fuera, 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 brujería, el enojo, las peneas, oiga, patea la opresión y recibe de este gozo, si te sientes débil te da fuerza. Vamos a ver, bla, 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 dale de tus palmas, deja que se regocije tu alma, oiga, bla, 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 no te quedes sentadito pa' que Dios haga algo y en la requisito, si te mueves te aseguro, él se manifiesta, deja la tristeza, vamos a ver, este es el corrito de la bendición, ven y gózate mi hermano, ven y gózate mi hermano, ven y gózate mi hermano, ven y gózate mi hermano. La tristeza, el dolor, la pobreza, brujería, el enojo, enfermedad, vamos a ver así, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera lo que no sirve, para afuera, para afuera, para afuera lo que no sirve, para afuera, para afuera, para afuera lo que no sirve, para afuera, para afuera, para afuera lo que no sirve, para afuera, para afuera. Cantando este tema, vueltecita, lo hacemos pa' mi grito, vueltecita, vueltecita Vamos a ver, este es el corito de la bendición Ven y gózate mi hermano, ven y gózate mi ya Este es el corito de la bendición, ven y gózate mi hermano Vamos a ver, hechicería, brujería, el enojo, fuera, fuera Los aburridos, el enojo, las peleas Fuera, fuera, así, así se la va, así, así, así se la va Y vamos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Gócese, ¿cuántos son libres? Este es el corito de la bendición, ven y gózate mi hermano, ven y gózate mi ya Este es el corito de la bendición, ven y gózate mi hermano Gloria a Dios, vamos a ver La tristeza, el dolor, la pobreza Fuera, 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 brujería, el enojo, la hechicería Fuera, 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 diga conmigo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios Denle fuertes palmas al Señor Amén, nuestro pastor con ustedes, Dios le bendiga Vive o no vive Amén Gloria a Dios, yo se bendiga Amén All right, gracias al Señor por Kevin Lobo Quisiera que hubiera más tiempo Amén Amén